Por otro lado, con la finalidad de evitar incendios que puedan producirse durante la quema, los monigotes, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha dispuesto a la suspensión de atención al público en todas las gasolineras de la ciudad. La medida inicia a las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 6 horas del 1 de enero del 2016. Luego se reanudarán las actividades con total normalidad. Adicionalmente se ha solicitado la colaboración para que dentro de las horas señaladas no se realice transporte de combustible.